Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un emocionante anuncio para todos los fans de CastaDium. Casta estará disponible pronto para operar en Unisbap, uno de los intercambios descentralizados más populares del mundo. Hablemos un poco sobre Unisbap. Es un intercambio descentralizado Líder, ODX, y se ha ganado su reputación como la plataforma principal para operar con diversas criptomonedas sin una autoridad central. Construido sobre el ecosistema de Ethereum, Unisbap ofrece a los usuarios una forma segura y fluida de intercambiar tokens mientras mantienen el control sobre sus activos. En un futuro cercano, tendrás una puerta de enlace en rápido crecimiento para comprar y vender CastaDium, gracias a la red blockchain global de Ethereum. Después de que CastaDium se liste en Unisbap, los usuarios podrán conectar sus billeteras compatibles con Ethereum para intercambiar CastaDium por otras monedas. Esto no solo aumentará la utilidad de CastaDium, sino que también proporcionará un fácil acceso a los servicios dentro del vasto ecosistema de Ethereum. Este emocionante desarrollo aborda las necesidades de compra y venta de los usuarios de CastaDium antes de la lista CX de CastaDium, lo que facilita la entrada de nuevos usuarios en la plataforma. El equipo de CastaDium se compromete a trabajar duro para el crecimiento sostenible de la plataforma. Gracias por sintonizar. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las novedades de CastaDium CastaDium. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlos abajo. Nos vemos en el próximo video.